El punto uno del proceso de paz en La Habana le apuesta al desarrollo rural, o sea mayor acceso a la tierra, inversión en infraestructura en las regiones más apartadas y oportunidades equitativas en los territorios, por eso el sector del cooperativismo pretende jugar un papel importante en la construcción de la paz en el país. Creemos que la asociatividad es la mejor forma en que pueden llegar estas personas a que los proyectos productivos que se incentiven a través de las diferentes políticas del gobierno se hagan realidad. El campo colombiano hoy necesita más asociatividad para la paz y necesita más cooperativismo para la paz. Según Gómez, el cooperativismo ha impactado de manera positiva en las comunidades víctimas del conflicto armado. Podemos demostrar que zonas, por ejemplo, como el Oriente Antioqueño, donde hubo tanto conflicto, hoy en día están recuperadas, hoy en día están activas económicamente, hoy en día tienen un desarrollo económico y social importante gracias a la presencia del cooperativismo. En Antioquia hay 580 cooperativas y en el país más de 7 mil, lo que significa que en Colombia hay más de 6 millones de personas que le apuestan no solo al cooperativismo, sino a la construcción de la paz. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.